Yo quiero bolsitas. Aquí nos encanta venir a comer, porque aquí nos hacen las tortillas y nos dan a llenar tortillas. La comida casi está. Acá puede comer uno, si uno quiere. Aquí tiene... Creo que aquí tienen avena. Parece que es esta, ¿no? Y de allá se le tiró la avena. Siempre venimos aquí a comer, les estaba diciendo, que nos gusta mucho. Nos hacen las tortillas aquí a mano y le dan y le dan a unas tortillas hasta que llene. Mi esposa se llenó de... Dicen que es trementina. Se me hace, ¿qué es eso? Está escurriéndole al árbol. De que vayan a ser los gorditos. Mira el perro. Me voy a hacer asistir. Van a aventar un puente. Eso va a quedar mejor. ¡Vamos! 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 ¡Hola, chicas! 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 ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Te tardas luego ya, mira.